impactante respuesta de kagata y ulusoy casarse todavía bienvenidos a mi canal de youtube de primavera tv me encantaría que me apoyaran suscribiéndose a mi canal para estar informados sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiran amigos estoy esperando sus comentarios el famoso actor kagata y ulusoy asistió recientemente a la boda de un amigo cercano y volvió a estar en la agenda del mundo de las revistas el guapo actor que hizo gala de su elegancia con su traje negro llamó la atención por su actitud alegre y simpática en la boda sin embargo el verdadero hecho de la noche fue la conversación que mantuvo con los reporteros de la revista a la salida los periodistas preguntaron señor kagata y ahora usted es el único soltero elegible cuando lo casaremos su respuesta a la pregunta sorprendió a todos la sorpresa en el rostro de kagata y ulusoy y la sonrisa que siguió fue una respuesta que no todos esperaban casarme no tengo planes de hacerlo todavía pero si llega el momento porque no en respuesta ulusoy afirmó que aunque daba la impresión de que estaba pensando en casarse actualmente estaba completamente concentrado en su carrera y sus proyectos que dijeron los fans esta respuesta sincera y divertida se convirtió en trending topic en las redes sociales los fanáticos de ulusoy evaluaron esta declaración con varios comentarios mientras algunos apoyan que el actor no se apresure a casarse otros dicen ahora queremos ver a nuestro guapo actor como el novio en una boda hizo una dulce presión un fan comentó kagata y es un profesional centrado en su carrera pero también queremos verlo en un matrimonio feliz mientras que otro dijo un hombre como kagata y no debería estar solo sería una esposa perfecta expresó su amor por el actor el silencio predomina en su vida privada kagata y ulusoy es uno de los nombres que prefiere vivir su vida privada lejos del ojo público el hecho de que la prensa lo haya descrito frecuentemente como misterioso especialmente en los últimos tiempos ha hecho que este lado de él sea aún más evidente es muy curioso saber si el actor que lleva mucho tiempo viviendo oculto tiene ahora a alguien en su vida en sus entrevistas anteriores ulusoy afirmó que concede gran importancia a la lealtad y el compromiso en las relaciones y que prefiere que la mujer de su vida sea natural y modesta sin embargo por ahora aún se desconoce si ha encontrado a alguien que cumpla con estos criterios después de su impactante respuesta sobre el matrimonio los ojos volvieron a centrarse en las situaciones del hombre desolado de kagata y ulusoy está ocultando el dolor del amor o un nuevo amor el comportamiento introvertido de kagata y ulusoy últimamente pasando frecuentemente tiempo en lugares apartados y evitando preguntas sobre su vida privada ha despertado una gran curiosidad entre sus fans y el mundo de las revistas el guapo actor ya no es tan activo en las redes sociales como antes y mantiene una postura tranquila ante el público entonces son estos estados de ánimo de y si zadam un reflejo del dolor del amor o ulusoy está tratando de ocultar un nuevo amor aunque kagata y ulusoy prefiere mantener su vida privada en secreto su círculo cercano dice que está intentando recuperarse tras terminar una relación seria ulusoy ha expresado a menudo en sus entrevistas anteriores la importancia que concede al amor y al compromiso sin embargo los rumores de que el famoso actor no tiene ninguna relación en estos momentos han reforzado las afirmaciones de que sufre una relación amorosa sus fans tampoco quedan indiferentes ante esta situación los comentarios frecuentes en las redes sociales son hay alguna angustia detrás del silencio de kagata y plantea la pregunta mucha gente piensa que esta actitud desolada del actor surge de un proceso emocional vivido tras una relación por otro lado algunos fans creen que hay algo más en este silencio en el mundo de las revistas también se habla de la afirmación de que kagata y ulusoy intenta ocultar un nuevo amor y por eso mantiene su vida privada aún más en secreto ulusoy cuyo nombre ha sido mencionado por varios nombres famosos en los últimos meses siempre ha respondido a estas acusaciones con silencio esta actitud me hizo pensar en la siguiente pregunta me pregunto si el famoso actor quiere vivir una nueva relación lejos del ojo público como a muchas celebridades a kagata y ulusoy no le gusta vivir sus relaciones ante los ojos de la prensa especialmente el hecho de que sus relaciones anteriores estuvieran constantemente en la agenda puede haberla hecho actuar con más cuidado y secreto esta vez aunque hay una nueva relación amorosa se piensa que está haciendo un gran esfuerzo para evitar que se filtre a la prensa este estado desolador de kagata y suscitó diferentes reacciones entre sus fans mientras un grupo de fanáticos piensa que el actor se está enfocando en su carrera y buscando la paz en su propio mundo otros quieren verlo feliz y lleno de amor nuevamente porque kagata y parece tan solo si bien la pregunta se expresa con frecuencia en las redes sociales algunos fanáticos también hacen de su felicidad una prioridad un fan dijo tal vez sea mejor mantener su vida amorosa en privado quien sabe tal vez ya haya encontrado el amor de su vida pero no quiere compartirlo con nadie comentó kagata y ulusoy nuevos proyectos estos días también está bastante ocupado este intenso enfoque en su carrera parece haber dejado su vida amorosa en un segundo plano sin embargo aunque se centra en su carrera sus fans buscan un significado profundo bajo este silencio en la vida privada del guapo actor la imagen del hombre del desierto es resultado de los vaivenes emocionales de su mundo romántico o es una estrategia para ocultarlo todo cuidadosamente el hecho de que no haya hecho una declaración clara sobre su vida amorosa aumenta aún más los chismes y la curiosidad sobre él este desolado estado de kagata y ulusoy trae consigo muchas especulaciones sobre su vida amorosa las preguntas de si sufre dolor de amor o si hay una nueva persona en su vida siguen sin respuesta pero una cosa es segura pase lo que pase los fans de kagata y ulusoy seguirán apoyándolo quien sabe tal vez pronto veamos al guapo actor en un lugar muy diferente con un nuevo amor kagata y ulusoy se encuentra actualmente en una apretada agenda de trabajo si bien los detalles sobre sus nuevos proyectos que sus fanáticos esperan con ansias se mantienen en secreto el actor se encuentra trabajando en proyectos que se desarrollarán tanto en cine como en plataformas digitales ulusoy que prefiere dar pasos firmes en su carrera no parece querer apresurar una decisión tan importante como la de casarse sin embargo como suele decirse en el mundo de las revistas sus fans no pueden esperar a verlo no sólo en la pantalla grande sino también en otra etapa de felicidad como es el matrimonio la mayor curiosidad es cuando unirá su vida el guapo actor al que llaman el soltero elegible cuando crees que se harán realidad los planes matrimoniales de kagata y ulusoy los fanáticos esperan con entusiasmo la respuesta a esta pregunta hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final adiós nos vemos en el próximo vídeo espero sus comentarios